Queremos presentar en este mes de junio hasta el 14 de julio a esta artista que hace muchos años ha estado pintando y tenemos el orgullo de tenerla en Art & Co. Es Dolly Celuro, que bueno, ella ahora nos va a explicar lo que presenta. Que si bien es una retrospectiva, quería aclarar un poco que es una retrospectiva, que es a través del tiempo, en una línea del tiempo de todos los cuadros que ella ha expuesto en alguna vez en distintas oportunidades. O sea, lo que va a venir a ver la gente es un popurrit de obras de toda su trayectoria. La mayoría, yo digo siempre que mi pintura es un poco la expresión de mis vivencias. Las vivencias, las cosas que te pasan en la vida, hoy, ayer, todos representan algo, algo de mi vida. La mayoría sabe o no lo que quieren decir. Bueno, a mí me interesa mucho el expresionismo. Hice lo mío, pero es para mí el expresionismo. Y uno va, a medida que pasa el tiempo, no por la edad que tengas, sino por tu cerebro, uno va cambiando, va mirando el mundo desde otro punto de vista. Ese es el arte. Y bueno, yo digo que vos, en mi caso me pasaba, cuando vos pintás, evadís del mundo. Cuando estás en otro planeta, en tu planeta, eso es lo maravilloso que tiene el arte. En este caso, la pintura, como podría ser la música.